Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar unos ricos tamales de piña a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabor. Para estos ricos tamales de piña yo voy a ocupar una bolsa de maseca para tamales de 4 libras, una piña, dos tazas de azúcar, una cucharadita de canela royal, color de piña, jugo de piña, es una lata grande, dos tazas y media de mantequilla, una taza de crema, aquí tengo un trastecito con agua, aquí tengo mi piña, la voy a pelar. La vamos a picar en cuadritos, a cortar en cuadritos. La vamos a ir poniendo a nuestra agua que tenemos en la lumbre. Tengo como dos tazas y media de agua. Másle people. Másleos. van a quedar estos tamales Es riquísimo con mucha piña. Le voy a poner el azúcar también. Miren, ahí está. Ahí la vamos a dejar que empiece a hervir, que se cueza, que se haga bien blandita para nuestros ricos tamales de piña. Ya estuvo la piña, ya la voy a apagar para que se enfríe poquito. Pues vamos a empezar. Voy a vaciar mi maseca. Le voy a poner cuatro cucharadas soperas de royal. Tres. Cuatro. Le voy a poner una cucharadita de canela. La crema. La mantequilla. Voy a licuar la mitad de la piña que cocí. Se la voy a poner a mi masa. Si ustedes quieren ponerle pasas, pónganle. Yo no le voy a poner porque a mis hijas no les gustan las pasas. Esta piña se la voy a poner así en cubitos. Y la piña le vamos a ir poniendo. El jugo de piña se lo vamos a ir poniendo conforme lo va ocupando. Le voy a poner más o menos unas tres cucharaditas de sabor de piña, miren. De este que mi mamá me manda. Huele riquísimo. Huele riquísimo. La batí muy bien, que no les vaya a quedar pinta. Que les quede toda amarillita. Miren, así quedó la masa y la vamos a dejar unos cinco minutos. Y si vemos que la masa se reseca, le vamos a poner el jugo que nos sobró. Pues ya tengo mi olla puesta. Le puse un colador donde colamos los nopalitos, la parrilla, agua y le puse unas hojas. A mí me gusta ponerle un colador para que quede altita la parrilla y no se les meta el agua cuando empiezan a hervir. Y pues aquí tengo mi masa. Y pues yo le voy a poner otro poquito de jugo. Le voy a poner el otro jugo que me quedó. Las hojas las puse a remojar, las escurrí. Y pues vamos a empezar a hacer los tamales. Vamos a acabar bien rápido de hacer estos tamales porque estos tamales son rapidísimos. Le vamos a poner solamente una cucharada de masa del tamaño que nosotros queramos el tamal. Lo cerramos. No vamos a embarrar la hoja porque estos son de azúcar y no necesitamos embarrar la hoja. En el nombre sea de Dios, los vamos a ir poniendo paraditos. Ahorita de todas maneras se los voy a enseñar. No vamos a entrar. No vamos a entrar. Miren, así los voy acomodando paraditos todos. Pues ya voy a terminar. Así me quedaron mis ricos tamales. Ahora les voy a poner unas hojitas. Le voy a poner una bolsa. Y le voy a poner su tapadera sota. Su tapadera, mi olla. Aquí los vamos a dejar por una hora y en una hora regresamos. A ver cómo. En una hora tienen que estar. Pues ya están nuestros tamales. Ya pasó una hora y diez minutos. Ya los vamos a apagar. Vamos a sacar uno para que se enfríe. Huelen riquísimo. Miren. Delicioso. Pues así me quedaron mis ricos tamales de piña. Espero que les haya gustado mi video. Suscríbanse, compartan. Los espero para la próxima vez. Recuerden, dedito para arriba. Nada para abajo. Adiós.